Hola muy buenas chavales, estamos en un nuevo gameplay de los juegos de la hambre y todos estos tipos me quieren matar y yo a ellos Así que vamos a ver si cogemos algo en los cofres y hacemos una buena partida Rápidamente estoy estrenando nuevo pack de texturas Y si hombre, uff, casi lo tiro, me cago en la leche Vamos, 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 vamos la espada No tío, me cago en todo, me la han guindao tío La tenía en la manita La tenía en la manita y me la han guindao Me cago en la leche, me cago en la leche Lo que no sabe este tío que hay aquí en un cofre más Y está lleno de basura Vámonos, vámonos, vámonos Darklight, señor Joker, lo adelanto Y veamos, veamos, veamos Por aquí tenemos otro, rápidamente Cogemos esto, esto y esto No nos sigue nadie Veamos si esto tiene Joder macho, tío, menudo los cofres más pochos, ¿no? Y encima este maldito tío Venga Y... Venga, venga Venga, 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 venga ¿Qué me estás contando, tío? Pero disparale, disparale Venga, venga Eh, venga, chaval A tu casa, hombre Joder Que matraca me ha dado en un momento, ¿sabes? Que matraca me ha dado en un momento el tío Vale, por aquí tenemos cositas Rápidamente nos ponemos esto, esto La espada Como veis estoy estrenando, pues, nuevo pack de texturas Rápidamente comemos La manzanita Y... ¿qué más? Esto, la turdir también Es digno de que le demos Como veis hay un poquito de lag Y este hombre Que no se la espera Y me cago en la leche, chaval Y no se la espera, dice, ¿sabes? Y me está pegando entre los dos Anda por saco Anda por saco Que hacen Veamos Tranquilamente Si es que Hay que Camuflarse las sombras Esos dos No sé si todavía se están pegando o qué Pero Yo estoy jodido, eh Estoy jodido, jodido Porque Entre unas cosas y otras Y el lag tan rico que hay Pues estoy puteado Vale, vamos a ver Comemos manzana Vamos que no viene nadie por aquí Un gente con caballo ya Genial La cosa se pone Cuanto menos interesante En este mapa Eh, 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 eh Venga, venga, venga 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 tú, chaval Ven para acá Que te han pegado dos leches Y estás Estás jodidito Venga, compañero Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Uy, 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 uy Uy, 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 uy Que se quiere escapar Y no sé si el lag le va a dejar Venga Uf, uf, uf Ahí lo La ha sentido en la nuca, eh La ha sentido en la nuca totalmente Mira cómo me ha hecho el lío Mira cómo me ha hecho el lío Mira cómo me quería hacer el lío Vamos, cogemos Tenemos espada mejor Vale Este hombre Que me la quiere liar Me la quiere liar Rápidamente con el arco Y Chaval Venga Pírate de aquí Porque yo también tengo arco También sé disparar Y también se la sé liar a la gente Uy, cuidado Con estos Madre mía Si es que esto es un Esto es una peligrosidad manifiesta, tíos Vámonos De aquí Rápido Y veloz A ver, aquí que tenemos Esto y esto Comemos manzana Y Veamos, veamos, veamos Aquí hay una tumba Vale, cositas, 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 cositas Pechera Eh Oh, oh Me cago en todo, chaval El maldito arquero de los huevos Tío Que he pisado con las flechas Que, que, que susto me ha dado No sé ni dónde está, tío Pero, ¿qué es, qué es esto, tío? Pero, ¿qué es esto, compañero? ¿Dónde estás, tío? Venga, ven para acá, tío Que te voy a dar lo tuyo Venga, aparta, viejo Venga, 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 venga Compañero Venga Usted dice que me empuja, tío Que me la empuja Qué mala baba que tiene el tío Vamos a ver Si No sé si me estará viendo realmente Por el shifting Pero Igual, tío Vámonos de aquí Que esto es peligroso, peligroso, tíos Peligroso, peligroso A ver No tengo nada así Genial, tío Para, para pegar Vale Esos dos tíos O sea, ese es el de antes Con pechera ahí de la muerte Ah, no, no es el de antes Venga, 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 venga Venga, pringao Uf Pero esto qué es, tío Pero esto qué batalla más épica es, tío Venga, chaval, venga Venga, que no tienes armadura, tío Que estás jodido, Digimon Tamer Venga, ven aquí Ven aquí, chaval Venga Venga Venga, venga, venga Voy a por este No, no voy a por nadie Me como esto Aquel que se confía un poquito Veamos A ver cómo está el asunto Este hombre que tiene un caballo también Pero no tiene nada más Venga Venga Warrior New Cago en la leche Se escapan todos, tío Se escapan todísimos Es mi eterna batalla contra el lag Veamos Aquí Seguramente Bueno, iba a decir Seguramente nada Pero, oye Hay Manzana de oro Y yo sin ningún tipo de equipamiento Así más o menos Bueno, tío Estoy Estoy salvando la partida Más o menos ¿Sabes? Vale, esto por aquí Ha caído otro cofre Ni se sabe dónde Seguramente En los árboles Pero Uf, qué tensión, tío Es que está lleno de peña, tío Está llenito de peña Y llenito de lag Vamos a ver Artículo sorpresa Que no hacen nada Y Vamos Por aquí Tenemos manzana Realmente Y esto no lo ha cogido nadie Cofre trampa Este cofre Que Sí se puede coger Sí se puede coger Ok Vale, por aquí Y Y Esto Tenemos aquí Nada Nuestro señor Amigo Perrito Un reloj Seguimos 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 Mandando Hombre, muerte súbita Muerte súbita Vamos, vamos, vamos Vamos Aquí no hay nada Muerte súbita Y aquí Tampoco seguro Uf Muerte súbita Estamos muy mal Para la muerte súbita Pero muy mal O sea No sé si lo habéis visto Pero rápidamente estaba En el suelo Otra vez somos tres personas En la deathmatch Tío Y Y me quedo muy loco Tío Porque otra vez Está ahí el fantasma De la deathmatch Venga por aquí Cuidado Con este hombre Venga, 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 venga Venga, muchacho Venga, muchacho Venga, muchacho Venga, muchacho Muerte Vamos He ganado los juegos del hambre Nostalgia muy buena Me estaban dando Contra todos Tío Contra el lag Y contra todo Bueno, muchachos Este Es un vídeo diferente Es un vídeo especial Aunque sea de lo mismo Pero Con ello O con el vídeo Quiero felicitar al lag Porque Me ha jugado una mala pasada No, realmente Quería felicitar A un gran suscriptor A una persona Que pues ha estado conmigo Desde hace Mucho, mucho tiempo Y Él es de Gucer Lo podéis encontrar siempre Comentando Y Es su cumpleaños Y prometí que haría Este vídeo Así que Bueno Pues felicidad De Gucer De todo corazón Que cumplas muchos más Y que me veas O que nos veamos crecer En múltiples ocasiones En Youtube Y No sé qué más decirte Muchachos Que gracias por el apoyo Diario Y que bueno Es un vídeo Que no me importa Para nada hacer Porque Los hago con gusto Para suscriptores Tan especiales Como lo eres tú Que llevas conmigo Mucho tiempo Y no todo tu apoyo Activo Todos los días Así que muchachos Hasta la próxima Gracias por haber visto el vídeo Y like Si os ha gustado Suscribiros Si no queréis perderos Ningún vídeo del canal Nos vemos en el siguiente Gameplay Y hasta la próxima muchachos Chao Chao